Nos encontramos en este momento realizando una pequeña prueba de lo que hace John Milton para inducir a un estado de hipnosis a una persona. Salte los brazos, nada malo le va a pasar. Por favor, cámara, acérquese los ojos de ella. Que la gente vea cómo los ojos de ella se encuentran normales. Perfecto. En este instante que estamos viendo el antes, vamos a hacer el después. Le voy a pedir que haga lo siguiente. Respire igual que yo. Palabra clara. Igual. Sin miedo. Más fuerte. Fuerte. Más fuerte. Con el debido respeto de las damas, sigue respirando, Jessica. Al respirar correctamente, en esta zona se ve un movimiento de caja toráxica. Sube y baja el cuerpo. Fuerte. Más fuerte. Siempre fuerte. Al ir respirando en esta mecánica, cámara, váyase acercando. Estamos a punto de llegar a un minuto. Estamos a cinco segundos del minuto. Fuerte, Jessica. Fuerte, Jessica. Fuerte, Jessica. Fuerte, Jessica. Fuerte, Jessica. Fuerte. Fuerte, Jessica. Fuerte. 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 Al ir respirando, estamos creando una hiperventilación. Fuerte la respiración, Jessica. Jale el aire, Jessica. Jale el aire, Jessica. Jale el aire, Jessica. Jale el aire, Jessica. Sin cortar. Lojitas. Lojitas. La ciencia me dice que las manos empezarán a verse amoratadas. Enrojecidas. Empezarán a verse enrojecidas. Fuerte la respiración. Jale el aire y siga respirando. Suelte el brazo. Jale el aire. Con fuerza, Jessica. No me corte la respiración. Inhale y exhale. Inspire y expire. Jale el aire hasta el vientre. Siga respirando. Estamos llegando al minuto dos y medio y vayan viendo qué es lo que le pasa a las manos de Jessica. Empiezan como que a doblarse. Esto es una vasoconstricción y empezamos a crear alteraciones biológicas, bioquímicas, médicas, científicamente comprobadas, donde el proceso inductor siga respirando. Empezamos a ver que Jessica, sin decirle nada, empieza a marearse y a tambalearse. ¿Cierto? ¿Qué pasaría? Estamos llegando al minuto dos cincuenta. Si al minuto tres del ejercicio, en vez de que yo me preocupe de cómo respira el paciente, le digo, cierre los ojos. Cierre sus ojos, Jessica, y siga respirando. Siga respirando. Siga respirando. Siga respirando. Siga respirando. Se ve el color, ¿verdad? Siga respirando. Jale el aire y siga respirando. ¿Qué pasaría si al minuto tres pasaditos, en vez de que yo solamente utilice una técnica de inducción de hipnosis, empiezo a combinar? Siga respirando, Jessica. A combinar diferentes técnicas de hipnosis. Voy a mover mi micrófono para acá para que se logre escuchar. Siga respirando. Cabeza floja. Aflójame la cabeza, flojita, flojita. Duérmase. Profundo. Más profundo. Siga respirando. Suéltese. Relájese. Contaré tres y despierta. Uno, dos, tres. Despiértese. Despiértese. Y entonces, tengo que microfonear yo. Pregunto. Jessica, ¿de verdad o de mentira? Es de verdad. Ay, todavía lo siento. ¿Qué es lo que siente para la gente que nos está viendo? A través de Mediotiempo.com. Empiezo a sentir que se me duermen los brazos. Me dolía la espalda también. De la respiración supongo, no sé. Pero... Se llama estrés. Ok. Sente el estrés. Y empezaron a dormirse mis brazos y no podía controlar las manos. O sea, se me hicieron así. Entonces, ¿verdadero o falso? No, sí es verdadero. A mí no me pregunten. Lo que me ha caracterizado por muchos años de trayectoria artística es hechos, no palabras. Y ahora, después de Guignac, ¿qué más podemos decir? Los... Dicen que una imagen dice más que mil palabras. Gracias por todo. Espero que les haya quedado entero que John Milton es y siempre será hipnosis de verdad. ¡Duérmase! No. 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 No.